hola amigos de tú como andan yo soy ale padre estamos en un nuevo vídeo en este caso vamos a comparar cuánto sale un mismo auto en argentina contra lo que sale en españa así vamos a darle un descanso a lo que son las páginas eeuu que ya hicimos varios vídeos de esa manera y hoy te voy a contar el mismo auto o el más parecido porque hay algunas versiones que acá no se venden cambian motorizaciones pero un modelo muy similar tanto en españa como argentina cuánto sale en cada lado y cuánto te costaría a vos en base a los sueldos promedios de cada lado sí de cada país ya te voy a contar por ejemplo es muy simple si tiras cuánto es el sueldo promedio en españa o en cualquier país ya google te lo va a tirar por ejemplo el sueldo medio en españa fue 26 mil 934 euros al año lo que quiere decir 2.245 euros al mes promedio hay gente gana más hay gente gana un poco menos y eso se llama un promedio si vos querés que te lo convierta a pesos porque en este vídeo vamos de euro a peso todo el tiempo ganar 2.245 euros al mes es como si vos ganaras 415 mil pesos al mes 415 mil pesos al mes estamos hablando de que un euro acá vale 185 pesos porque es el euro blue que es el que vos puedes conseguir de alguna manera y en las cuevas pero sin límite digamos porque el oficial anda conseguir un euro oficial entonces estamos hablando que lo que gana un español promedio son 415 mil pesos cuánto gana un argentino sueldo promedio miras vos capaz estás en españa y te interesa saber bueno lo mismo vos tiras en google ya que te dice estamos en el puesto número 7 de los países de latinoamérica mundial ni me quiero imaginar y acá te dice que el sueldo medio en dólares es 436 o 41 mil pesos 436 te está tomando una tasa oficial no te olvides de eso 41 mil pesos a una tasa blue de euros son igual a 221 euros al mes escuchaste no 2.245 en españa 221 en argentina estamos ganando un 10 por ciento del sueldo promedio de lo que gano en español es el sueldo promedio en argentina vamos a la página de españa acá te voy a ir mostrando algunos anuncios tiré autos no muy nuevos y hasta el 2005 para ir comparando para comparar con autos que hay acá en argentina comúnmente el parque automotor siempre es un poco más antiguo de lo que es el parque automotor en países desarrollados como eeuu españa etcétera y mientras este es el momento que hagas pausa y vayas al botón de suscripción es gratis ese rojito tienes ahí abajo y de paso dejando un like este momento dale yo te espero mandarle un like así me ayudas youtube posiciona este vídeo para que llegue a más gente así todos los argentinos pueden ver lo que es la realidad en otros países desarrollados que han utilizado otro tipo de economías a lo largo del año y el parque automotor te demuestra si la calidad de vida que tiene la gente es un reflejo instantáneo que vos salís a la calle en cualquier país y en base al parque automotor te das cuenta un poco cómo vive la gente en líneas generales fíjate cómo está el parque automotor en cuba por ejemplo autos recontra antiguos de la década del 50 un desastre fíjate acá en líneas generales cómo es el parque automotor fíjate cómo es eeuu en españa en alemania en italia en países como la gente sin irte muy lejos fíjate en chile anda fíjate a ver cómo son los autos en chile vas a ver muchísimos más super deportivos de los que ves acá y eso se aplica no solamente a los autos porque si fuera solamente los autos bueno no afectaría a nadie pero eso se está pone a todo a lo que son electrodomésticos al acceso a comida a mil cosas así que bueno acá te lo estoy mostrando vamos a arrancar sin hablar más primero encontré citroën c5 2.0 hd exclusive si allá en españa está costando 3.500 euros cuando es 3.500 euros más o menos 643 mil 500 pesos cuántos sueldos promedio le equivale en un español al ser este auto si un auto con muchos años ya para para lo que es el mercado allá 2004 estamos hablando que el español si puede ahorrar un sueldo promedio les lleva un sueldo y medio acceder a este auto vamos al mismo en argentina el mismo un exclusive hd cuánto vale 420 mil pesos si si comparamos precio contra precio estamos hablando de que este auto es más barato 2.270 euros contra 3.500 entonces si uno hace un análisis medio vago y sin esplayarse mucho dice acá es más barato acá estás mejor pero eso no te indica nada el precio del bien contra el bien lo que vos tenés que comparar es cuánto le cuesta a la persona a la comunidad de ese país y a la población de ese país acceder a este mismo bien en este caso tenemos un bien más barato el mismo es más barato acá ya sea en euros o en pesos es similar pero esto equivale a 10,2 sueldos promedio en argentina qué quiere decir eso que al español le cuesta 1,5 sueldos promedio de su país contra 10,2 sueldos promedio en argentina casi 10 veces más le cuesta argentino acceder a lo mismo y encima teniendo el bien más barato este es el primer ejemplo vamos al segundo audi a3 si motor 1.6 allá en españa vale 3.700 euros lo mismo es un caso muy parecido anterior le cuesta al español 1,6 sueldo promedio si un sueldo promedio y medio y un poquito más acceder a este auto realmente es fácil acceder a este auto si vos ves el mercado automotriz español un audi del 2004 un a3 con esta motorización es un auto más es como si yo acá te dijeran no sé un fiat duna vamos a ese extremo en donde un fiat duna en líneas generales cada vez más difícil pero supongo que en líneas generales la mayoría de la población puede llegar a comprar algún momento de su vida bueno esto es lo mismo es algo muy así muy rápido y ni siquiera sé si lo puedo comparar un fiat duna porque estamos hablando de esta persona es un sueldo y medio nada más acá un fiat duna no llega a ser un sueldo y medio promedio entonces ni siquiera sea un fiat duna si lo comparamos con el mismo auto en argentina están pidiendo 980 mil pesos que sería 5.297 euros acá ya en este ejemplo el bien encima es más caro y cuánto le lleva a un argentino a comprar este mismo auto lleva 23,9 sueldos promedio 1,6 contra 23,9 sueldos promedio y si quieres ver los dos precios de los autos este mismo auto en pesos estamos diciendo que en españa vale 684 mil pesos contra 980 mil pesos acá espero que me vaya siguiendo espero que se vaya entendiendo yo voy a tratar de ir poniendo carteles como para que me sigas porque no es muy complejo lo que estoy diciendo pero quizá para algunos se le puede complicar vamos a continuar con un par de ejemplos fíjate lo que es este alfa romeo gtb en este caso es una versión b6 turbo tremenda cupé tremenda acá prácticamente ya no se ven por las calles en su momento se vendieron muy poquitas porque era un auto carísimo bueno estamos hablando mirá lo que es este interior nada esta es tremenda cuero rojo zarpada cupé alfa romeo allá vale 7.999 euros 8.000 euros vamos a redondear que son igual a 3,6 sueldos promedios y entonces hasta ahora todo lo que te mostré es muy accesible para allá muy fácilmente alcanzable para en líneas generales para toda la población va a ser muy fácilmente alcanzable tener este auto 3,6 sueldos promedio que estamos hablando que casi cuatro meses que puedo ahorrar todo ese sueldo promedio si estoy hablando que no sé si va a poder ahorrar la totalidad pero en base a lo que es el valor del sueldo promedio cuatro meses esto es igual a un millón cuatrocientos ochenta mil pesos vale este auto allá que encontré no encontré una cupé pero encontró un spider que básicamente es similar si quieres un poquito más cara sería la spider cuánto vale en argentina son 28 mil dólares que es igual a 23 mil euros estamos hablando que es lo que vale a 106 sueldos promedio que sería nueve años de ahorro de ese sueldo promedio en argentina cuatro meses en españa nueve años en argentina para tener lo mismo y este precio en pesos sería cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil pesos continuamos mira que en contra acá un score si un auto súper básico que no tengo ni idea quién tendrá este auto allá en españa porque 700 euros no sé no sé quién compra esto porque todos tienen autos muchísimos más modernos es un parque automotor que como a lo sumo su antigüedad puede llegar a ser de 10 12 años y en este caso estamos hablando de un auto tiene 23 años entonces es muy probable que casi no se lo vea pero acá encontró uno a la venta 700 euros vale lo que es un forescore que estamos hablando de 0,3 lo equivalente a 0,3 del sueldo promedio que quiere decir esto que es un 30 por ciento del sueldo promedio quiere decir que en el lapso de un mes lo podrías comprar en 10 15 días de trabajo por así decirlo equivalente un sueldo promedio si lo pasamos a pesos son 129 mil 500 pesos y encontré una escorchilla guía si querés en argentina tienen 419 mil pesos o sea 4 casi 4 veces más que el de españa y esto es igual a 2264 euros lo que equivale a 10,2 sueldos promedio volvemos a lo mismo más de 10 veces casi 30 veces más adquirir este auto de lo que te sale en españa vamos con los últimos dos casos que estos son se notan a la clara la diferencia mercedes-benz slk 9.800 euros te lo muestro un poquito es un modelo que a mí me encanta trompa maclaren si un diseño de los más lindos de las slk a mi criterio mucho más lindo que la última para mí fijate el interior cuero rojo la verdad una belleza de auto cuánto vale ya 9.800 euros y allá en españa 9.800 que es igual a 4,36 sueldos promedio como viste como viste en todos los autos demostré ninguno excede los 5 sueldos promedio si algo increíble ningún auto excedió los 5 sueldos promedio acá en argentina todos todos excedieron los 10 sueldos promedio bueno ninguno excede los 5 sueldos promedio en este caso 4 con 36 sueldos promedio en pesos 9.800 euros sería un millón 800 mil pesos cuánto vale en argentina una slk 200 no te busque la slk 350 que la tope gama es la entrada de gama por lo menos que acá se vendió en argentina 37 mil 800 dólares que es igual a 31 mil 670 euros lo que es igual a 143 sueldos promedio en argentina 143 sueldos promedio en argentina pasándolo a pesos este auto acá vale 5 millones 858 mil pesos contra 1 millón 800 entonces precio del bien contra bien 5 millones 800 en argentina 1 millón 800 en españa y acá al argentino le sale 143 escucha bien 143 sueldos promedio contra 4,36 sueldos promedios es increíble la diferencia yo si bien sabía que había muchísima diferencia jamás pensé al momento de tirar los números que era tanta la diferencia y vamos con el último ejemplo yo quiero aspirar bien arriba bien arriba a ese sueño que tengo yo que tenés vos que es imposible adquirir que queda solamente la imaginación de cuando uno nace que lo veía yo te estoy mostrando estoy hablando una ferrari f 355 este fue mi sueño porque yo era pibe la tenían en cochecito y acá en argentina queda en eso nada más te va a quedar en la cabeza va a ser ojalá pueda llegar a tener esto ojalá lo puedas tener pero sería un sacrificio impresionante no le encuentro la forma de poder llegar y acá lo tenés cuánto vale en argentina vamos a ver en argentina primero después en españa esta vez vamos a hacerlo al revés cuánto vale en argentina una ferrari f 355 265 mil dólares que es igual a 222 mil euros y el euro vale más que el dólar cuántos sueldos promedio cuántos sueldos promedio un argentino saldría a tener estas verdades son mil cuatro sueldos promedio mil cuatro sueldos promedio yo te digo ese número capaz que ya te perdiste en años sería 84 años ahorrando todos los meses el sueldo promedio que encima lo tendrías que pasar una moneda y no se evalúe porque obviamente si vos ahorras durante cinco años un año 41 mil pesos ya sabes que lo que ahorraste en enero no es lo mismo que ahorraste en diciembre la capacidad de compra entonces hagan de cuenta que sería ahorrar 221 euros en durante 84 años en tu vida que tampoco sería posible porque tu capacidad de ahorro también va cayendo a medida que pasan los meses por el tema inflacionario de evaluación de la moneda y que tu sueldo no se ajusta de la misma manera no pero ya sería una clase de economía que me voy por las ramas bueno 84 años en pesos esta así esta cupé esta ferrari f3 55 vale 41 millones de pesos acá en argentina cuánto vale la misma en españa f3 55 vale 65 mil euros en argentina era 222 mil euros acá 65 mil euros que sería 12 millones de pesos y 41 millones de pesos contra 12 millones de pesos rápidamente ahí ves que el mismo bien vale muchísimo menos en españa ahora cuánto le cuesta al español tener esta ferrari es posible tener una ferrari para un clase media aspirar a una ferrari se puede llegar en algún momento de la vida yo te digo claro que sí claro que sí no va a ser imposible para nada para más de la mitad de la población poder tener una f3 55 porque porque adquirir esta ferrari va es lo equivalente a 29 sueldos promedio de un español 29 sueldos promedio a caer a 1004 contra 29 que quiere decir esto que si un español pudiera ahorrar la totalidad de sus de ese sueldo promedio en 25 años 25 años tendría esta ferrari f3 55 y si no puede ahorrar la totalidad y ahora la mitad sería cinco años y si no sería 678 años pero si vos tenés 20 años la puede tener a los 30 genial lo vas a poder tener acá no te alcanza la vida para poder llegar a tener una f3 55 entonces resumiendo al argentino 84 años al español 25 años vuelvo a repetir el parque automotor es un reflejo muy claro de la economía y el bienestar de las personas en cualquier territorio en cualquier país es muy simple y en dos minutos te das cuenta si vos ves terribles máquinas girando por las calles de un país es porque en líneas generales económicamente esa gente está mucho mejor y si tiene acceso a mejores autos tiene acceso a mejor de todo mejor salud mejor comida mejor vivienda mejor de todo mejor calidad de vida en líneas generales y nadie va a salir a chorearte por un celular porque lo va a poder comprar esto este es el vídeo más claro que trate de ser para todos que en líneas generales nadie viene a variar estos vídeos nadie porque todos se dan cuenta pero algún caído ahí te dice pero anda a ver la salud amigos amigos todos tienen la capacidad de poder pagar salud privada si no es que van a quedar bollando teniendo una ferrari y no puedan ser a la salud entonces no me corras con esa y básicamente es aceptarlo aceptarlo que hay países muchísimo mejor que el nuestro al menos económicamente si querés pero que eso se plasma a todo lo demás que es calidad de vida y bienestar nada más amigos les dejo este vídeo me encantaría que me dejen su opinión yo sé que voy a leer un montón de un mes tengo ganas irme tengo ganas de sacar el pasaje yo no estoy aspirando a que hagan eso para nada lo único que me gusta es que la gente sepa cómo son las cosas si vos sabes cómo son las cosas te puedes quedar y decir bueno la peleo y veo lo que hay así es el juego pero no te comas el verso de que acá es un país de primera por acá te voy a dejar otro videito por acá el botón de suscripción te mando un abrazo gigante y nos estamos viendo la próxima chao chao chao